hola chicas hermosas bienvenidas espero que estén súper bien el día de hoy vamos a hacer un efecto marmoleado con gel semi permanente aquí tengo mi muestrario y voy a aplicar una capa de gel semi permanente blanca vamos a aplicar una capa delgada curamos y aplicamos una segunda capa ya salió de lámpara nuestro tip y ya le dimos aquí las dos capas de gel semi permanente blanco vamos a necesitar gel semi permanente negro muy poquita cantidad un liner y vamos a ocupar top coat este efecto es súper sencillo de hacer chicas vamos a aplicar una base de top coat en toda la uñita y sobre ese mismo vamos a hacer los trazos no lo vamos a curar así vamos a tomar poca cantidad de gel semi permanente negro con nuestro liner y simplemente vamos a hacer unas líneas que simulen lo marmoleado vamos a sacar una línea de aquí toman súper poquito producto y ustedes ya es el efecto que le quieran dar solo vamos a sacar líneas solo vamos a sacar líneas y el top va a hacer que se expandan un poco estas líneas aquí voy a marcar unas líneas más negritas cuando ya esté a tu gusto lo vas a curar por 60 segunditos si no lo puedes difuminar más lo vamos a curar por 60 segunditos una vez que sale de lámpara vamos a sellar con top coat y así queda nuestro efecto marmoleado aquí ya es la forma que tú le quieras dar lo puedes difuminar más puedes ponerle menos negro o más negro es a tu gusto como tú lo quieras ya que lo sellamos lo vamos a curar por 60 segundos y listo así quedó nuestro efecto marmoleado vamos a realizar otro similar vamos a hacer el mismo procedimiento aquí ya tengo mi base lista voy a aplicar top coat una capa ligera y voy a hacer las líneas con mi liner y gel semi permanente lo voy a curar por 60 segunditos una vez que salió de lámpara voy a estar utilizando un gel painting de estos que son de glitter está súper bonito y con nuestro liner vamos a agregar poquito en las líneas para que le dé otro efecto va a ser muy poquito pero si le da otro efecto este glitter igual lo pueden dejar así solamente en negro ya es opcional este aplicarle este painting o glitter ya es a su gusto chicas esta es otra opción que yo les doy solo es poquito miren y lo vamos a curar por 60 segunditos por último sellamos con top coat vamos a curar por 60 segunditos y listo chicas así queda este otro diseñito se ve súper bonito si cambia este es con puro gel semi permanente y a este es al que agregamos el painting gel de glitter se ven muy bonitos los dos vamos a hacer un último de otro tono no vamos a hacer una base blanca ahora vamos a hacer una base en color rosa aplicamos dos capas y las curamos por 60 segunditos aquí ya salió mi base de lámpara vamos a hacer el mismo procedimiento aplicamos una capa de top coat y vamos a hacer los trazos y vamos a hacer los trazos y curamos por 60 segunditos por último solo agregamos top coat y curamos por 60 segunditos y listo chicas hermosas así quedaron nuestros diseñitos están súper sencillos esta es una forma más sencilla de realizar el efecto marmoleado con gel semi permanente porque también se puede hacer con acrílico pero ese video pues ya se lo subiré ya más adelante para que vean como se hace con acrílico esta es la manera de hacerlo con gel semi permanente es para hacerlo es más sencilla y más práctica chicas entonces pueden comenzar realizándolo de esta manera espero que este video les haya gustado y les sirva de algo este tip nos estaremos viendo en un próximo video chicas cuídense muchísimo las invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y me regalen también un like chicas y nos estaremos viendo muy pronto por aquí cuídense muchísimo les mando un saludo a todas bye chicas chicas